Cartagena de Indias sirvió de escenario el día de ayer para que el líder de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timoshenko, pidiera perdón a las víctimas del conflicto armado colombiano, momento esperado por las víctimas. En nombre de las FARC, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto, por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. La declaración de Alias Timoshenko, después de firmar con el balígrafo el acuerdo de paz con el gobierno, fue respondida con aplausos y ovaciones de Si Se Pudo, por parte de los asistentes y de 2.500 invitados, entre ellos unos 15 jefes de Estado y el Rey Juan Carlos. El líder guerrillero pidió que nadie dude de que los miembros de esa guerrilla que hoy firmaron la paz con el gobierno colombiano van hacia la política sin armas. Además, invitó a desarmar la mente y los corazones. Agregó que la clave está en la implementación de los acuerdos para que lo escrito en el papel cobre vida en la realidad. Nosotros vamos a cumplir y esperamos que el gobierno cumpla, dijo Timoshenko.